En el mar, en el mar, en el mar, con guisirama, y la la, y la la, con el el amo, el el amo, el el amo, con listas, es que estoy, es que estoy, como está. En el mar, en el mar, con listas, es que estoy, es que estoy, como está. En el mar, en el mar, con listas, es que estoy, es que estoy, como está. En el mar, en el mar, con listas, es que estoy, como está. En el mar, en el mar, con listas, es que estoy, como está.